Bueno, muy bien, de reciente lo decíamos antes de irnos a la pausa, los alquileres subieron un 35% en el primer trimestre de 2018, si lo comparamos con el primer trimestre de 2017. De esto vamos a hablar con José Rosados, director de Reporte Inmobiliario, que está aquí con nosotros. Bienvenido, José. Hola, ¿qué tal? Y Diego Cabot. Bienvenido, Diego. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Bien, José, la primera pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué? ¿Por qué suben tanto los alquileres? Bueno, en realidad suben siguiendo, en cierta manera, lo que sube el costo de la vida. En este caso, se incrementaron un poco más que lo que es el índice de inflación, pero eso tiene que ver con una cuestión de oferta y demanda, de la cantidad justamente de departamentos que están disponibles y a qué precios están disponibles, que eso lo midió este dato concretamente del gobierno de la ciudad, lo midió a fines del primer trimestre de este año y lo midió el año pasado. Eso era lo que demostraba la oferta en cada uno de esos momentos. Y eso ya da justamente ese aumento interanual que es del orden del 35%. Y eso va en línea en general con todos los estudios, análisis, que también hemos realizado nosotros, a nosotros en mayo, el último relevamiento de precios de alquileres de departamentos usados, estándar de calidad media para la ciudad de Buenos Aires, nos da un 36% de aumento interanual, mayo contra mayo. Hubo un momento de aparición o boom de créditos hipotecarios, que duró poco, lamentablemente, por todos los temas económicos que está atravesando el país. ¿Ustedes notaron que después de esto se volvió a incrementar el pedido de alquileres? No, no, no se puede. Todavía no se puede medir que haya un efecto, que haya pasado gente que tomaba crédito hipotecario de vuelta al alquiler. Todavía eso no se puede dimensionar. Estos son los aumentos que se fueron dando en función de tratar de actualizar los valores y también hubo, en parte, un traslado de lo que tiene que ver con la comisión, que antes se pagaba por partes iguales, o lo pagaba también una parte del inquilino, y ahora la tiene que pagar íntegramente el propietario. Entonces el propietario también intenta llevar eso al precio del alquiler. Al final la traslada. Exactamente. Era lo que todo el mundo dijo en su momento. Claro, totalmente. Finalmente termina por decantar un precio más grande. ¿Qué sucede? Un poco recién lo hablamos antes del aire con José. En realidad cuando detrás de un departamento hay una persona, si querés llamarlo inversor, que tiene un determinado capital con el que pretende al menos ganar algo de dinero. Entonces, ¿qué sucede? Cuando va en este primer trimestre a renovar su contrato, que lo va a ligar dos años con un inquilino, muchas veces sobreactúan, se sobreactúan las condiciones, por así decirlo, de inflación macroeconómica. Entonces él te va a pedir un precio mayor pensando en que posiblemente se pueda llegar a quedar atrás. Pero no te ponen un precio de acá a los dos años siguientes sin modificación. Hace un ratito una compañera nuestra nos contaba que ella acaba de firmar un contrato de alquiler, ¿no? Y en el contrato de alquiler lo que decía era, bueno, tendremos un ajuste del 15% más salvo que suceda algo con la economía. Bueno, cuando te ponen salvo que suceda algo con la economía... Los contratos son... Difícil ese contrato. A ver, vos no podés actualizar un contrato, ¿no? Exacto. Estás prohibido por ley. Sí. Punto. Entonces, vas a encontrar en contratos, te diría, las formas que imagines. Por ejemplo, hubo momentos, hubo momentos durante el kirchnerismo especialmente, no sé si ahora se seguirá usando, José, vos me dirás, pero, por ejemplo, que quien tenía, ponele un local donde se vendía, donde ponían un bar, muchas veces pactaban el alquiler hasta, te diría, en cantidad de café, 2.000 cafés, por ejemplo, o 3.000 o lo que fuere. Bueno, porque ahí estamos hablando de un local comercial. Está bien. Entonces, ¿qué se hace en los locales para uso, digamos, particular? Se hacen como módulos, se ponen módulos de 4, 6 meses, en un anual, después pasan a ser de 6 meses, ¿no? Prácticamente ahora todos cada 6 meses se van. Cada 6 meses más o menos. La actualización es semestral, pero lo que hay que tener en cuenta y partir es que hay que reconocer, obviamente, que se está viviendo dentro de una economía que todavía tiene inflación. Que tiene inflación, que tiene inflación alta, que por el contrario, digamos, se pensaba que la inflación iba hacia abajo, en función de proyecciones y demás, y ahora resulta que está creciendo de vuelta. Entonces, lo difícil que es prever el aumento que se va a sufrir durante los dos años que siguen, ¿no? Entonces, se lo pauta anticipadamente. Entonces, tal vez se arranque con una actualización semestral que es de un 12%, que es lo que habitualmente se estaba pidiendo hasta esta crisis. Se estaba pidiendo realmente una actualización del 12% semestral. Claro, por eso te digo esto que me acaban de contar, ¿no? Un 15%, salvo que suceda algo con la economía. Eso es muy raro, porque después es muy raro de poderlo hacer, digamos, eso válido ante un tribunal. Digamos, en general lo que se busca es, esto no se puede actualizar, como bien decía Diego, entonces lo que se fija es un valor global para todo el contrato. Y eso se lo distribuye en pagos escalonados que van aumentando, o bien anualmente, o bien semestralmente, como se lo está pactando ahora. Tenemos el contrato para compartir con ustedes de esto que les decía hace un ratito, ahí está, ¿no? Es de una compañera de aquí de la Nación, dice diciembre de 2018, inclusive incrementándose en 15% cada seis meses de locación, y en todos los casos con más el impuesto, el valor agregado, hablamos de IVA, de corresponder, a pesar de los precios pactados y en virtud de la posibilidad de la inestabilidad de los precios internos en la economía argentina. Bueno, a ver, vos en un contrato podés pactar lo que quieras. Cualquiera de las partes podrá invocarle la teoría de la imprevisión legislada en el artículo 98 del Código Civil de la Nación. La teoría de la Nación es cuando hay algún hecho externo. Bueno, esto sucede. Sí, pero ¿sabes cuál es el tema? Vos podés en un contrato firmar cualquier cosa. Nosotros decimos, mirá, vamos a tirarnos 50 vasos de agua por día y lo firmamos y nos tiramos 50 vasos de agua. En un momento donde hay un conflicto, decís, me tiraste 49 y yo te tiré 51. Bueno, los contratos están hechos para los momentos de conflicto porque mientras las cosas funcionan, vos, digamos, funciona. Cuando hay un conflicto, ese contrato se dirime en la sede judicial. Va a que un juez intervenga y mire... Bueno, esos contratos no pueden estar hechos en contra de la ley general que rige la materia. ¿Es decir, este contrato está en contra de la ley general, decís? Y está ahí, digamos. No puede actualizarse por un porcentaje. No puede actualizarse. No puede establecerse un porcentaje de aumento. Lo que sí se puede hacer es justamente lo que se viene haciendo habitualmente. Es fijar un valor global para los dos años de contrato y después ese valor global, que será, por decir algo, 50.000 pesos se va a pagar los primeros 12 meses 20.000, 20.000 pesos, y los segundos 12 meses 30.000 pesos. Eso, en realidad, lo que está encubriendo. Si se quiere, es un porcentaje de incremento. Pero lo que no se puede es decir, el segundo año se va a cobrar un 12%, un 10% más que el primer año, porque no se puede indexar todavía. Claro, no hay manera de indexarlo. No se puede indexar. Eso es un resabio que quedó en la ley de convertibilidad de cabalos, que la economía no se puede indexar. Después esa ley fue derogada durante los últimos años de la Rúa, en gran parte, y después por Kirchner, y ese artículo quedó vigente. No se puede indexar. Está prohibido. Pero puede ser un contrato indexado. Si en algún momento hay un conflicto, si no se va a hacer la justicia, no va a tener valor. Lo que sí se puede hacer es lo que decía Diego, que se aplica en los locales comerciales. Por ejemplo, que se puede pactar el alquiler en una unidad, que por ejemplo yo le puedo decir, me tiene que pagar el equivalente a tanto... Bife de chorizo. Claro, exacto. ¿Es que te gusta tanto? Exacto. Y entonces eso, al precio de que en ese momento tenga el bife de chorizo. Y entonces en ese momento, digamos, se irá al mercado, se verá qué precio, y eso es lo que hay que pagar. Me pregunto, ¿se están utilizando todos estos viricuestos para que estén de alguna forma ligados a la inflación? Bueno, exacto. Entonces, ¿por qué directamente los alquileres no se pueden ajustar por inflación cada equa cantidad de meses? Bueno, hay una teoría que cuando vos dejas... Que es más claro para todos. Digamos, los economistas la tienen mucho más clara que nosotros, que básicamente cuando vos dejas que todo se indexe por inflación, digamos, es un combustible a la propia inflación. Es algo como que se va generando en épocas donde vos tenés una inflación para arriba, como una, te diría, como una rueda inflacional que está corriendo, la actualización así por inflación te va generando, digamos... Más inflación. Cuando va para abajo no tendrías mayores problemas. El problema es que en Argentina los procesos hacia abajo fueron relativamente cortos. Claro, pero también por otra parte, el gran problema que tienen la gente, los inquilinos, es la falta de previsibilidad. El inquilino necesita saber cuándo toma un alquiler por dos años. Bueno, ¿cuánto va a pagar de aquí en adelante? Es que teóricamente lo sabés. Lo sabés. En un contrato bien hecho, vos lo sabés. Vos vas a pagar diferentes precios en bloques, ponele de seis meses. O sea que vas a tener cuatro, algo así como cuatro aumentos. Un precio inicial, unos seis meses y así vas a ir pagando. Así. Y teóricamente es así. Claro, si es un contrato bien hecho tiene que estar hecho de esa manera. Exacto, para evitar eso, digamos, la verdad que nosotros pensábamos y eso también piensa mucha gente dentro del mercado y demás, que por ahí una manera de evitar este tema también de discusiones de cuánto voy a aplicar o no, porque es anticiparse a un índice de inflación en el cual alguna de las dos partes puede perder. Claro. Puede perder. Entonces, lo ideal sería fijar el contrato en UBA, por ejemplo, que es la unidad que se actualizaba en los créditos y así se habla un mismo idioma. Porque el idioma sería, yo tengo que pagar tantas cuotas UBA por el monto de una, digamos, para un crédito hipotecario, para comprar la propiedad, o tengo que pagar tantas UBA por alquilar esa propiedad. Entonces, se unificaría. Y eso sí, obviamente eso iría actualizándose mes a mes. Pero eso es transparente. Se entra a la página del Banco Central y se ve cuánto vale la UBA el día que se paga y ese es el valor de alquiler. ¿Y hay alguna negociación en marcha para que esto suceda? No, por ahora no. Por ahora solamente intenciones, pero no. Esto te lleva a un tema que es, viste la discusión que había y cómo te vas a meter en UBA que estás indexado a inflación. Bueno, ¿y en qué moneda te crees que estás cuando estás en alquiler? Sí, claro, estás indexado a la inflación. Estás indexado a la inflación. Absolutamente, totalmente. Entonces, el problema de la UBA ahora es que las propiedades, con los montos a los que puedes hacer con los ingresos actuales, se te fueron muy arriba por la devaluación del peso. Pero en realidad, digamos, para alguien que alquila, la moneda en la que está hoy es indexada por inflación, básicamente. Ahora, otro de los temas, para ir cerrando, es que el gobierno de la ciudad dijo que para antes de fin de año van a buscar una modalidad, una manera para que el que tiene que ingresar a un alquiler, que tiene que pagar el primer mes adelantado más el mes de depósito, eso se pueda pagar en 24 cuotas. Bueno, eso es positivo. Eso es positivo, eso facilita justamente la formalidad de determinado segmento de alquiler, al cual por ahí se le complica a esta gente poder tener ese capital inicial, además de pagar el alquiler inicial. Entonces, hay mucho alquiler que se va a la informalidad en función de no poder tener ese monto de que hay que anticipar. Entonces, eso es positivo. Ahora hay que ver cómo se va a instrumentar, porque, digamos, lo que se conoce hasta ahora es que se haría a través de un seguro bancario. Habrá que ver cómo eso se va a instrumentar, qué costo financiero va a tener o no, quién lo va a financiar. Claro, si va a hacer o no con intereses, eso es clave. Exacto. No te olvides que, un poco lo que decíamos al inicio, detrás de una propiedad hay un propietario que tiene una rentabilidad, cuando vos haces alguna regulación que le limás un poco su rentabilidad, retira el inmueble de alquiler y muchas veces generás el efecto contrario. Porque cuando se retiran inmuebles de alquiler, bueno, los que quedan están más altos. Por un lado esto que decís y por el otro lo que decías al comienzo, que esto de haberle trasladado toda la comisión a los propietarios, en definitiva lo que hacen es trasladárselo después a los inquilinos. En ese sentido hay que ser muy cuidadoso, porque justamente el tema, acá tiene que ser un equilibrio entre oferta y demanda. Las dos partes tienen que sentirse que en realidad están ganando ambas, porque en la medida que alguien queda en el camino perjudicado, ahí no va a volver a renovarle el propietario o no va a volver a renovar el inquilino. Bueno, o sea, la verdad que acá hay que tener en cuenta que el alquiler es un contrato, un camino que se lleva entre dos, las dos partes. Y bueno, justamente también el tema de no desincentivar la oferta, porque si no, ahí va a haber mucho más problemas. Claro, el efecto contrario que decías, Diego. Te suelen los precios inmediatamente. Y justamente estamos en un momento en el cual la rentabilidad para el propietario cayó significativamente con respecto al año pasado. La rentabilidad actual es del orden del 3,5%. ¿Y cuánto era el año pasado? 5,5%. 5,5% era 3,5%. Y eso bajó más que nada en función de la apreciación que tuvo el inmueble en términos de dólar. Pero cuando alguien va y dice, tiene paralizado 3,5 millones de pesos en inversión para obtener una renta de 10.000 pesos. Claro, deja de ser negocio. Entonces empieza, la verdad que es, a ser cada vez menos. Para aquellos que quieran alquilar, ¿cómo se sabe realmente que un precio de un alquiler que nos están dando es el precio justo? ¿Es un porcentaje del valor de la propiedad? ¿Cómo se determina correctamente el precio de un alquiler? No, eso únicamente es ver en el mercado la oferta que hay disponible. Entonces, si se está buscando un departamento de dos ambientes, de determinadas características en determinado barrio y demás, es tratar de revisar todo lo disponible que hay en ubicaciones en las cuales se pretende vivir o se considera que podría vivirse en esta cuadra o dos cuadras más allá y demás, pero revisar toda la oferta que hay y ver dentro de qué parámetros está. No hay fórmulas mágicas, no hay índices que se pueda decir. No es el 1% del valor de la propiedad. No, porque va cambiando. Por ejemplo, eso el 1% era históricamente, hace 10, 15 años atrás, era el 1% de la inversión. Del valor de la propiedad. Ahora estamos, que significaba un 12% anual. Ahora estamos hablando de un 3,5% anual. Y el año pasado estamos hablando de un 5,5% anual. Entonces, esa fórmula depende del momento en el cual alguien lo releve, del momento del mercado, y depende de los valores que tengan los alquileres y el valor de venta de la propiedad en cada momento. Entonces, la verdad que la única es tratar de llevarse el trabajo, que todos lo hacemos, todos lo hacen. Aquellos que están buscando cualquier propiedad, ya sea para comprar o vender, se convierten en los que más saben del mercado con respecto a esa propiedad, si lo hacen conscientemente. De cualquiera, un tema más, que es, además, hay que tener muy en cuenta al alquilar las expensas. Los departamentos nuevos son mucho más eficientes en muchísimas cosas, por lo tanto, que los edificios viejos, donde tenés ya costos mucho más grandes. Sí, pero ojo, los departamentos nuevos también vienen con amenity, con una pileta, un quincho, que te terminan cobrando el doble alquiler. Totalmente, absolutamente, por lo tanto, digamos, ahí es otro tema a mirar muy en cuenta. Y creo yo que muchas veces los alquileres de muchos departamentos también tienen que ver con el precio de las expensas. Los departamentos tienen expensas muy altas, y bueno, a veces tienen un alquiler más bajo, pero te lo terminas pagando por otro lado. Tal cual. José, ¿es legal que te cobran un depósito en dólares? Pues, se puede, se puede fijar, digamos, es el equivalente a pesos en dólares, uno puede decir, es un depósito, al contrario, por ahí después, lo que tiene que recibir esa persona también la misma cantidad de dólares al momento de que cumpla su contrato de alquiler, y se le tiene que devolver la misma cantidad de dólares, porque, digamos, entregó tantos dólares como depósito. Claro, es indiferente la cotización de aquel momento con el de otro, porque estamos hablando siempre de dólares, o sea, se devuelven dólares. Y digo que hasta podría ser hasta mejor, porque, ¿qué pasa? Si alguien entrega hoy 10.000 pesos de depósito, y le devuelven esos 10.000 pesos dentro de dos años, obviamente no tiene nada que ver, o sea, los 10.000 pesos que está recibiendo. Claro, se devaluaron esos 10.000 pesos, claro. O sea, que es una manera de, digamos, de poder mantener el valor del depósito. Claro. O sea, todo eso también depende de cómo se fije en el contrato. Y también el alquiler se puede pedir en dólares, o sea, es indistinto, no hay la ilegalidad en eso, no hay nada determinado. ¿Yo puedo pedir un depósito y el alquiler en dólares? Se puede pedir el equivalente a, digamos, eso es como fijar el alquiler en el valor de una especie. O sea, como si fuera fijarlo en el valor de lo que hablamos antes, de bife, chorizo, equivalente a ese. Pero con respecto a eso, con relación a lo residencial, puede llegar a ser en algún momento complicado hacerlo valer también judicialmente. O sea, hay una jurisprudencia ahí bastante dividida en cómo puede, digamos, ante el momento de un conflicto, eso cómo puede derivar. Ahora, Diego, vos hablabas de las expensas recién. ¿En cuánto influye el aumento de tarifas en las expensas? Sí, en mucho. Influye en mucho, especialmente en los edificios que tienen, obviamente, todos los servicios centrales, ¿no? Desde ya. Claro. Si vos te fijas, hay barrios enteros, por ejemplo, Barrio Norte, es la zona en general, tienen edificios, calefacción central, tienen servicios centrales. Y te digo, hay una gran cantidad, gran cantidad de consorcios que han bajado en los últimos tiempos las horas en las que están prendidos los servicios. Porque básicamente es mucho, es mucho lo que influye, especialmente en algunas épocas del año, pero influye mucho la luz y puntualmente el gas en invierno. Entonces, ¿y vos? Claro, yo esto de la calefacción central en realidad... Bueno, pero vos imaginate la cantidad de horas que se calefaccionan de un edificio tipo promedio de una zona que tenga calefacción central, la cantidad de horas que se calefaccionan de cantidad de edificios que están vacíos durante todo el horario de trabajo. Claro, durante todo el día. Por ahí los chicos fueron todo el día al colegio y después vuelven a la tarde o recién las tenés a la tarde. Entonces, bueno, todos esos son ahora, te diría, que son muy determinantes. Y te digo más, está empezando a haber en muchos consorcios el cambio de calderas. Porque nadie le importaba si la caldera era eficiente o no. Hoy tenés calderas que son 30 o 40% más eficientes. Y eso nadie lo chequeaba, porque obviamente era más caro cambiar la caldera. Bueno, ahora te diría que el ahorro te paga la caldera. Mirá. Hay en muchas casas y en muchos departamentos, en edificios, claro, tenés que tener, obviamente, la posibilidad de cambiarla. Bueno, todo lo que significa tener el fondo de expensas juntado y demás para poder hacer el desembolso. Pero te diría que el ahorro te paga la caldera. Pero es algo de lo que los consorcios, entonces, están ocupando, empezando a mirar. Algo que antes no... Bueno, lo mismo que pasa en tu casa. Claro, es cierto. Es exactamente lo mismo. Y fijate con respecto a eso que muchas veces se habla también que hay muchos departamentos que están vacíos. Incluso también circuló alguna versión de alguna penalidad para aquellos departamentos que estaban vacíos, que no se alquilaban y demás. El mejor reaseguro es el tema de las expensas. Es muy difícil que alguien que tenga un departamento, dos ambientes básicos en Almagro como inversión, lo deje desocupado y cerrado, porque tiene un costo de mantenimiento ahora que es elevado. Entonces, eso es lo que obra como penalidad justamente para que esa persona no lo mantenga desocupado, porque si no, no solo... No, es imposible. ...no tiene el alquiler, sino que tiene que estar pagando dos mil, dos mil y pico de pesos en su bolsillo todos los meses para las expensas, los servicios mínimos y demás. Claro, y ni hablar si tienen calefacción central y demás, porque es distinto si hay gente adentro o no. Seguro. ¿No? Seguro, seguro. Y eso ya lo tiene que pagar igual, independientemente. ¿Cuáles son los departamentos más buscados? ¿Siguen siendo los de dos ambientes? ¿Son los de tres ambientes? ¿Se está atendiendo más a un monoambiente? No, los departamentos más buscados y también que son por otro lado, también los que hay en general más ofertas son los de dos y tres ambientes. Entre esos dos departamentos, digamos, entre esa cantidad de ambientes y departamentos, reúnen cerca del 70% de lo que es, por lo menos, en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los de dos y tres ambientes, el 70%. El 70% de la oferta. Claro, de la oferta. ¿Y de la demanda? Y de la demanda ahí empiezan los de un ambiente también a tener mayor preponderancia. Y entre uno, dos y tres ambientes, si llegan ahí, sí, yo te diría que superan el 90%. La búsqueda de departamentos de mayor superficie, de cuatro ambientes, cinco ambientes, se reduce a un 8%. Ah, es mínima. Es muy baja, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué se está construyendo ahora? ¿Qué se está construyendo? Mirá, lo que se está construyendo ahora, o que se estaba empezando a cambiar, que eso era positivo, en la mano de crédito hipotecario, era más departamentos de dos ambientes y tres ambientes también, que era lo que realmente está faltando en la ciudad. Departamento de tres ambientes. ¿Por qué? Porque en los últimos años se monoambientizó Buenos Aires, se estuvo construyendo en función del ticket que podía pagar un inversor con una cuota sin crédito hipotecario. Entonces, cada vez se trataba de bajar la superficie para que el valor final fuera lo más bajo posible y también la cuota lo más bajo posible a pagar en un proceso de construcción que podía llevar dos o tres años. Entonces, eso había empezado a recambiar a partir del año pasado, a partir de los pedidos de nuevos permisos, y a departamentos ya más, de mayor porcentaje de dos ambientes y de tres ambientes para usuario final. Veremos ahora, ¿no? Ahora, los departamentos que más aumentaron son en la zona de Villa Crespo, un 50,9% están por encima de este promedio del cual hablábamos hoy, de este 35% de promedio. ¿Por qué? ¿Por qué la zona de Villa Crespo? Eso puede ser en función de la oferta disponible en un determinado momento, que es esto lo que midió el gobierno de la ciudad, a fines de marzo del año pasado y ahora a fines de marzo de este año. O sea, ¿qué oferta había en ese momento y qué oferta hay ahora? Claro. Entonces, esa disparidad responde al mercado, a la situación de lo que está solicitando en el mercado en ese momento. Si vos tuvieses que decir cuáles son las tres zonas más buscadas, los tres barrios más buscados, ¿cuáles dirías que son? Sigue concentrando el interés de vivir en la ciudad de Buenos Aires, básicamente en Palermo, después Pelgrano y Caballito. Esos son los tres barrios que concentran las mayores búsquedas, ya tanto para vivienda como para alquiler, como para compra de vivienda como para alquiler. Y ahora sí hay un dato interesante, que eso lo sacamos en función de las búsquedas en nuestro buscador de propiedades. Hasta mitad de año, hasta abril, mayo, había un porcentaje mayor de búsquedas de venta que de alquiler. Y ahora, a partir de mayo, se invirtió. Son más las búsquedas de alquiler que las de venta. Que las de compra. Que las de compra, claro. Eso te podría indicar que en corto plazo tenderían a subir, porque la demanda está creciendo. Efectivamente. Claro, tal cual. Por eso hay que ser muy cuidadoso en cuanto a qué medidas se toman, en cuanto a alentar. Digamos, si bien es bueno todo esto que sean flexibilizaciones para la posibilidad de acceso a la vivienda teniendo en cuenta la capacidad de pago del inquilino, también hay que tener en cuenta a el propietario. Y la oferta. Y tratar de fomentar la oferta de alquileres. Porque si no, siempre vamos a estar en que va a faltar oferta y que entonces generamos aumento de precios. Aumento de precios, sin duda de duda. Ahora, vos recién decías siguen siendo las zonas más buscadas Palermo, Belgrano y Caballito. ¿Esto también es un indicador entonces de que Palermo, Belgrano y Caballito son una de las zonas más caras? Sí, exacto. ¿Y eso se debe a qué? ¿Más caras que Recoleta, por ejemplo? No, no. ¿O que Puerto Madero? No, es otro tipo de oferta porque no te olvides que por así decirlo Recoleta está construida desde hace muchos años. Sí. En Palermo o en Belgrano en alguna parte de Belgrano ni en Villa Crespo se están sumando unidades. En Villa Urquiza, ¿no? También. Exacto. Se están sumando unidades que antes no existían. Entonces como me parece que es una oferta muy distinta. La de Barrio Norte es una oferta no sé como más consolidada y hace muchos años que ya está todo construido ahí no tenés cosas nuevas. Claro, que ya de hecho no se puede crecer más. Por ahí ya más tradicional o sea, el alquiler por ahí si bien hay departamentos de dos ambientes también Bonambiente en Recoleta y demás por ahí no hay tanta cuestión por ejemplo para jóvenes que son los que se inician por ahí en el alquiler lo atraen más por ejemplo la zona de Palermo de Palermo de Palermo de Palermo y Caballito sin dudas y de hecho Palermo no es el Palermo que uno conocía de antes cada vez son más Palermo hasta Palermo Hollywood Palermo Sojo Palermo Viejo Palermo esas son dos cuestiones que se habían dado en el mercado yo decía Buenos Aires está monoambientizando y por otro lado Palermizando empezamos a hacer todo Palermo porque era tratar de aumentar los límites de Palermo para venderlo como Palermo pero por qué Palermo porque Palermo tiene un entorno homogéneo agradable bien comunicado con buen equipamiento comercial digamos de entretenimiento entonces por eso lo busca la gente por eso quiere vivir la gente ahí no por otra cuestión además no te olvides que lo que sucede en Capital es muy particular porque todo el país no es una cuestión solamente de los porteños que quieren concentrarse en esa zona sino que todo el país sea bueno con tu excursión en campo sabés la gente del campo que manda a estudiar su gente a Buenos Aires todo es ahí entonces vos competís digamos cuando vas a alquilar competís con un mercado enorme no es la demanda solamente de Buenos Aires o la inmigración por así decirlo interna o la migración interna en realidad de diferentes barrios son barrios por así decirlo más comunicados lo que fuere sino es todo el o gran parte del país que quiere vivir en Buenos Aires la primera acción son esos barrios claro ahora uno también piensa en Vicente López por ejemplo donde estamos nosotros ahora cruzamos una calle y estamos en la ciudad de Buenos Aires y estamos en realidad en la provincia de Buenos Aires pero también es una zona que ha crecido muchísimo esta sí, sí no solo la de Vicente López Olivos también lugares con urbanos son muy consolidados y los valores también tanto de alquiler como de venta en los lugares que son las zonas bien comunicadas del GBA también están a valores que son comparables con determinados sectores de la ciudad de Buenos Aires también claro no es que digamos que nos corremos de la General Paz y sí obviamente en determinados lugares los valores bajan y bajan de manera importante si lo comparamos con Palermo pero si lo comparamos con el límite al cual digamos estamos del otro lado de la General Paz no cambian tan drásticamente claro es decir Vicente López y Núñez por ejemplo y menos los lugares consolidados de esos cascos urbanos como puede ser Castelar como puede ser Ituzangó o sea ahí cuando alguien va a buscar Ramos Mejía Olivos como hablamos Vicente López los valores son valores importantes son valores que están a la parte de determinados barrios medios de la ciudad de Buenos Aires ahora si miramos también cuántos subieron los alquileres en Floresta por ejemplo es el lugar donde menos subieron un 28% bien por debajo del promedio el promedio es 35% hablamos de un Villacrespo donde se paga un 50% más y un Floresta donde se paga un 28% también tiene que ver eso con la demanda o sea como decía también Diego hay barrios en los cuales pueden concitar demanda que es extra zonal y otros que no o sea cuando Andi habla de Palermo a Palermo lo reconocen digamos cualquier habitante de la Argentina incluso del exterior y demás dice donde para bueno en Palermo por tomadero Recoleta y no en Floresta entonces y además me imagino esto lo estoy diciendo de oído pero me imagino que también para el inversor y ni hablar para los inversores que no son de Buenos Aires poner dinero por ejemplo de una torre por así decirlo en Floresta que vos decís no es lo mismo que ponerlo en Palermo entonces también se construye más es otro ritmo y volvemos al tema de oferta y demanda tal cual muchísimas gracias a ambos